Por otra parte, en España un juzgado admitió la demanda contra los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives por el supuesto plagio de la canción La Bicicleta, ganadora del Grammy Latino como canción del año. El quejoso es el compositor cubano Libán Rafael Castellanos, quien afirma que copiaron fragmentos de su canción Yo te quiero tanto del año 1997. Este es un fragmento para que ustedes opinen por sí mismos. Yo te quiero, yo te quiero tanto Que no puedo olvidar tu locura Yo te quiero, yo te quiero tanto Que me llenas, me tomas, eres una Yo te quiero, yo te quiero tanto Que no puedo olvidar tu locura Yo te quiero, yo te quiero tanto Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Yo te sueño y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Yo te sueño y que te quiero tanto Gracias. Gracias por ver el video.